Después de conocer un informe por una organización del territorio mexicano con nombre del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, donde resalta que las principales ciudades del territorio hondureño bajan posiciones en la lista de las ciudades con mayor número de incidencias delincuencial. Destacando entre ellos que la ciudad de San Pedro Sula pasó de la posición 3 a la 26 como las ciudades más violentas del mundo y también el distrito central pasó de la posición 4 a la 35. Esto es halagador, es una noticia positiva para nuestro país ya que es el resultado del trabajo que se está realizando en el combate a la delincuencia. Dentro de las 50 urbes aparecen únicamente dos de Honduras, 17 de Brasil, 12 de México, 5 de Venezuela, 4 de Estados Unidos, 3 de Colombia y en el mismo número para Sudáfrica. Ocupando San Pedro Sula el lugar número 26 y el distrito central el número 35. Después de conocer que las principales ciudades del territorio hondureño ya no están dentro de las ciudades más peligrosas a nivel mundial, miembros de sociedad civil arguyen que es necesario continuar trabajando con las políticas de seguridad. Acordémonos de que quien es el peor afectado de la violencia y de la inseguridad en este país son las clases populares, son las grandes masas que viven en colonias muy muy pobladas, estamos hablando en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, entonces ellos viven eso a día a día, el tema de la extorsión, el tema del pago de impuestos de guerra, el tema también de la violencia que se da intrafamiliar donde inicia realmente todos estos elementos se dan en esos lugares donde hay bastante población. Por su parte, este exdirector de fiscales asegura que la violencia jamás dejará de existir, pero atribuye que el estado hondureño está trabajando en esta problemática que a diario afectan a cientos de ciudadanos en el territorio nacional. Yo creo que el gobierno está haciendo enormes esfuerzos porque aquí, mire, hay cosas que nunca van a desaparecer, la violencia jamás les va a desaparecer, la impunidad no va a desaparecer, puede atenuarse enormemente, aquí no va a desaparecer la corrupción jamás, si por la corrupción cayó el imperio romano, por pura corrupción caen todos los imperios, entonces es una situación que nadie la ve eliminar, se puede atenuar enormemente, lo que sí se puede llegar casi a aspectos de un porcentaje del 5 o 10% es la impunidad, esa es la que hay que atacar enormemente. Las diferentes fuerzas de seguridad manifiestan que estas acciones continúan dando paso a la reducción de homicidios en las principales ciudades del país. Por su parte, ciudadanos aseguran que es necesario que las medidas y políticas de seguridad lleguen a los barrios y colonias con mayor índice delincuencial. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Como mi gente de Moisés de León les informó Josué Varela.